¡Votar un gran Perú, lucha nacional! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Con esto solo! ¡No hay ganas! ¡Hay que votar un gran Perú, lucha nacional! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Con esto solo! ¡No hay ganas! ¡Hay que votar un gran Perú, lucha nacional! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Con esto solo! ¡No hay ganas! ¡Hay que votar un gran Perú, lucha nacional! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Vamos todos! ¡Olé, olé! ¡Eso! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Con esto solo! ¡Olé, olá! ¡Hay que votar un gran Perú, lucha nacional! ¡Olé, olé! ¡Vamos! ¡Olé, olá! ¡Que se cumple! ¡Olé, olé!